Saludos entrenadores de Eevee. En este vídeo os voy a enseñar todos los eventos diarios o semanales de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Estos eventos son activables una vez al día o a la semana, como por ejemplo darle un masaje a tu Pokémon en esta casa de Ciudad Rocabelo. Esto no solo aumentará su felicidad, sino que aparte conseguirás stickers para tus Poké Ball. También podrás jugar a la lotería una vez al día en este edificio de Ciudad Jubileo. Si tienes suerte, pueden tocarte estos premios. Y por cierto, cada día un entrenador diferente de esta zona te retará un combate. Por si fuera poco, en la segunda planta de este edificio conseguirás stickers diariamente hablando con este señor. Si quieres saber más acerca de ellos, te dejo este vídeo arriba a la derecha. Hay tres lugares en el juego donde puedes conseguir vallas gratis aleatorias. Uno es la floristería de Aromaflor. Otro esta casa de Ciudad Pradera. Y finalmente, en la ruta 208, a la izquierda de Ciudad Corazón, el biólogo tendrá cada día una valla para ti. Si vas al gran pantano y subes a la primera planta, encontrarás unos binoculares. Al mirar por ellos, verás una serie de Pokémon en el pantano. Estos Pokémon cambian cada día y hay alguno como Carnivine, que necesita ser primero encontrado en el binocular para aparecer en el safari. En Ciudad Marina hay varias cosas diarias que deberías tener en cuenta. Una es que el mercado de sellos cambiará cada día los sellos que vende. Otra es Olga, la cual te dará cada día una cinta diferente hasta un total de 7 a la semana. En la casa a la derecha del centro Pokémon de Pueblo Sosiego, hay un periodista que te pedirá un Pokémon diferente cada día. Si logras satisfacerle, te premiará con una de estas Pokébol aleatorias. Otro señor que te pedirá diferentes Pokémon es el que vive en esta casa de la ruta 221, junto al Parque Hansa. Si consigues enseñarle un Pokémon del nivel que él te pida, te premiará con uno de estos objetos. Hablando una vez al día con el señor Fortuny en la mansión Pokémon, te dirá que ha visto un Pokémon raro en su jardín. Este Pokémon cambia cada día y si tienes suerte puedes encontrarte alguno raro como Porygon o Iglybath. Una vez en el postgame desbloquearás las manadas que pueden verse en tu menú principal. Estas cambian cada día y pueden ser de Pokémon realmente raros. Veamos ahora todos los combates diarios del juego, como por ejemplo Maya en Pueblo Arena, Morimoto en la ruta 213, el restaurante de combate en ese mismo lugar, revanchas contra líderes de gimnasio y combates contra tu rival cada fin de semana en el área de combate. Y esos serían todos los eventos diarios de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Muchas gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte nada. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!